La fuerte lluvia que cayó sobre Nejapa no fue obstáculo para que se realizara como todos los años esta tradición. Las bolas de fuego. Al menos 60 jóvenes se prepararon anticipadamente para este evento propio de este municipio. Lo que me motiva es la tradición del pueblo para seguir nuevamente con la historia de la erupción del volcán. ¿Cuánto tiempo tenés para participar acá? Ya llevo 6 años participando. Es la tradición de mi pueblo, es lo que nos motiva a cada uno, de la población. O sea, si vos vieras acá, sintieras esa adrenalina, gente que ahora ha bajado como por la violencia. No te voy a decir que el pueblo está peligroso, pero en otras partes vienen jóvenes de afuera, pero como por motivos de violencia en sus lugares no han podido venir. El último viernes de agosto, capas se dividen en dos. Los jóvenes toman parte de un bando para iniciar la batalla. Cientos de personas son testigos. Incluso hay visitantes del extranjero. Esta actividad también sirve para unir a sus habitantes. Recordamos nuestro pasado, que mucha gente se ha olvidado. Y bueno, ve acá una cantidad de gente nacional e internacional visitando nuestro pueblo. Creo que mantengan la tradición, eso nos une como pueblo. Segundo, bueno, que rescatemos lo nuestro. Y tercero, bueno, que vengan a divertirse. El cielo sobre Nejapa, pese a la condición adversa del clima, no dejó de iluminarse con la tradición que se acerca a cumplir 100 años. Con imágenes de Dennis Bolaños, informó Ingmar Batres.